ok este es el vídeo número 431 del curso de proyectos de software que hicimos en el último vídeo básicamente agregamos campos adicionales sobre la tabla arrendamiento esos campos adicionales nos permiten conocer la fecha de inicio la fecha fin si el arrendamiento ha sido pausado y por cuánto tiempo básicamente estos campos ponen establecen unos límites y unas oportunidades sobre este modelo sobre arrendamiento porque una oportunidad al cliente porque podría digamos pausar al menos una vez el arrendamiento digamos que se fue de viaje por un mes pago el año entonces ese mes no se le cobra en tiempo pausa se dice cuánto tiempo cuántos días va a durar la pausa y solamente puede ocurrir una vez con esa condición se puede pausar el arrendamiento pero puede ocurrir a lo sumo una vez claro está que es una política una política arbitraria pero podría cambiarse futuramente ok entonces nos vamos a ir dirijámonos hacia la vista cliente esta es la vista cliente en donde aparecen claro todos los clientes que hay en el parqueadero abramos ese archivo que se llama cliente punto html y ubiquemos el formulario que nos permite bueno antes marca es en arrendamientos en este modal listo medio pago medio de pago acorde al modelo fecha inicio fecha fin fecha inicio fecha fin en otro otro género otro encabezado que diga ha sido pausado ok tiempo de pausa o suspensión ok podemos traer esa información busquemos acá la ruta arrendamientos que se ubica a ver cuando se carga ese modal cuando se carga ese modal cargadatos modal arrendamiento ok este es el modal cargadatos modal arrendamiento necesito bueno estas son las periodicidades en donde se cargan como tal los arrendamientos y tarifas este bloque de código nos sirve para cargar las opciones de tarifas cargadatos modal en el modal de arrendamientos lo que yo estoy buscando es el bloque de código que nos permite mostrar ahora clic arrendamientos los arrendamientos ok los arrendamientos de un vehículo específico que nos sirve para cargar las opciones de tarifas estas son las columnas que están ocultas que nos sirve para cargar las opciones de tarifas 7 colocaré aquí la otra columna que es fecha inicio fecha inicio fecha fin bueno acá falta la coma incluyamos también incluyamos también si ha sido pausada ha sido pausada ha sido pausada y tiempo pausa ok refresquemos esta vista nos metemos aquí en vehículos miremos los arrendamientos ahí ya hay un problema data table requested fecha inicio vale vayamos vayamos aquí a roads arrendamiento aquí se leen los datos falta incluirlos entonces fecha inicio fecha fin también necesita damos fecha creación si no ha sido pausado tiempo pausa ok refresquemos esta vista control r ok ahí por lo menos ya aparece esta fecha cuáles son los nombres de los campos models fecha fin está ahí presente fecha fin ha sido pausado tiempo pausa a ver control r dice que para fecha inicio está mal escrito fecha inicio debe estar mal escrita aquí en cliente fecha inicio ahí vamos de nuevo un problema menos dice que ha sido pausada ok quizás por el nombre poco a poco vamos arreglando ha sido pausado cuál es el nombre del campo cuál es el nombre del campo ha sido pausado por qué no aparecen los nombres de las columnas por qué no la tabla está aquí ok esta es la tabla de arrendamientos y aquí está indicando cuál es columna se oculte la cuarta 0 1 2 3 4 la quinta la sexta y la séptima estas deben quedar visibles por qué por qué no aparecen ya sabemos que los datos si llegan porque los errores que aparecían antes ya no ya no se generan no data columnas 4 columnas 4 5 6 y 7 desde periodicidad ID hasta descripción estas no se muestran no son visibles ni se pueden buscar si modifiqué la tabla que era aquí ID periodicidad tarifa medio pago fecha de inicio fecha fin ha sido pausado y esta es la tabla si es la vista de arrendamientos por qué medio medio de pago efectivo tarifa semanal ok cuando configuramos el data table a ver si aquí viene esa configuración del data table aquí nos dice sobre cuál columna en parqueos hay una configuración para las tablas respecto a la columna que muestra las acciones que se pueden realizar estoy buscando esa configuración no la recuerdo por eso debo recurrir a la búsqueda a ver busquemos aquí por ejemplo en roll la sección de script ok esa es la definición de columnas target básicamente esto data nul y es a ver dos cuatro seis ocho nueve diez o sea la nueve aunque aquí está especificada data nul render no entiendo por qué estas estas estos datos si se están mostrando pero las columnas no esta es la última columna ya sé qué pasa vayamos aquí entonces voy a agregar th por cuatro son estos son estos los que se ocultan pero después de medio de pago control 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 r ahora sí en el siguiente video nos encargaremos de formatear estos estas fechas fecha y hora de inicio fecha hora fin dejamos dejamos hasta este punto efectuemos un commit escribamos aquí nuevas columnas para la tabla de arrendamientos en la vista de clientes listo dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video